Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque acaba de salir la nueva actualización, o sea, estoy flipando, ¿vale? No me lo esperaba, yo he grabado vídeos como siempre hago, pero se me ha ocurrido mirar el Facebook y ha aparecido un tráiler, ¿vale? Mostrando todo lo nuevo de la nueva actualización, ¿vale? El tráiler todavía no lo he visto, así que lo voy a reaccionar ahora en directo O sea, ahora mismo chicos, en este vídeo voy a reaccionar a ese tráiler, pero antes vamos a ver las cositas nuevas que hay, ¿vale? He leído lo que hay por encima y han sacado lo que yo quería, las nuevas formas de comprar armas, que sea más accesible para todo el mundo He leído algo de raids con monstruos, por favor, que sea cierto, tío Es que como lo he tenido que traducir al castellano, el caso, no creo que vaya a ver ahora mismo todo, porque yo estoy a bajo nivel Así que no creo que a mi nivel se pueda ver todo lo nuevo, ¿vale chicos? De todas formas voy a ver lo que trae y vamos a reaccionar al tráiler de la nueva actualización Estoy muy contento, lo único que pasa chicos es que es muy de noche y no puedo gritar mucho, si no estaría gritando un montón más A ver, lo primero de todo, el pase de batalla dicen que van a ponerlo en plan apocalíptico, en el siguiente pase de batalla Y eso va a estar muy guapo, ¿vale? Así que ya os lo digo chicos, estoy contento, pero no puedo hablar mucho porque es muy tarde aquí donde estoy viviendo yo Y no puedo andar armando escándalo A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo creo, esto no puede estar pasando ¿Qué dices? ¿Estáis viendo cuánto valen las armas? ¿La han bajado de precio mucho? ¿30 monedas un arma? Pero, 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 a ver Hostia, esto, ¡ay! ¿Mejorarla al máximo? Espérate un momento ¿Cómo, cómo, cómo? Han puesto módulos, o sea, han puesto ¡Ostras tío, no puede ser! No puede ser, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Vale, esto es épico Para quien no entienda esto chicos, yo entiendo bastante de esto Porque yo juego muchísimo a juegos de rol En plan, destino y todo esto Esto es para meterle objetos dentro de las armas Y que hagan cosas distintas O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí puedes ponerle un módulo de hielo Y así esta arma dispararía hielo, por ejemplo Que me lo acabo de inventar, pero es un ejemplo, ¿vale? Ahora mismo puedes mejorar el arma Por 150 gemas Que es mucho, pero recordad Que la mejoramos de golpe, al máximo Tío, ¿qué dices? No me lo puedo estar creyendo Y esta vale menos, porque es un arma Peor, ¿vale? A ver esto Esto es el torneo, evidentemente A ver esto ¡Ostras tío! ¿En serio? La nueva economía ha llegado ¿Qué me estás contando? No me lo puedo creer, tío Estoy contento Me estoy muriendo, tío ¡Módulos! Esto es nuevo, cofres Han puesto cofres y módulos en esta parte ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, esto del set supermutante Seguramente chicos, será para el nuevo pase de batalla ¿Vale? Que ya sabemos que es del mundo apocalíptico Zombie, todas esas cosas ¿Puede ser? O sea, creo que tiene sentido Porque lo he visto en el nombre del tráiler Así que... Joder, vale, vale Vamos a mirarlo poquito a poquito En este vídeo chicos No voy a hacer cortes Como suelo grabar últimamente Porque quiero verlo todo bien Y quiero que sea mi reacción A ver Vamos a irnos al evento A ver si sigue valiendo igual de caro Esto seguramente sí Sí Un momento ¿Por qué vale ciento y pico gemas? Joder Aquí se han pasado, eh Esto lo han aumentado, eh chicos Pero bueno 120 gemas A ver aquí Vale Creo que esto lo han aumentado de pasta Me da igual tío O sea Me da igual porque Solo viendo ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah vale Que esta arma ya la tenía yo antes Que susto me ha dado Pensaba que era la nueva arma Vale Un momento ¿Es la nueva arma? Un momento Un momento Porque no estoy yo enterándome muy No, no, no Se parece un poquito Pero no es Vale Pues chicos Voy a ir por partes ¿Vale? Y voy a tranquilizarme Porque estoy muy nervioso Estoy muy contento Deciros Que os suscribáis al canal Porque yo voy a seguir subiendo vídeos De este juego Como siempre hago Así que Darle cañita Y suscribiros Activar la campanita Vamos a ver el modo historia ¿Os imagináis que hay algo nuevo aquí? Es que me estoy asustando ¿Mundo virtuales? Vale, vale No, no, no Qué susto me ha dado chaval A ver Voy a tranquilizarme Y voy a contar las cosas A ver Ya sabemos que el pase de batalla Dentro de 11 días Será en plan apocalíptico Eso me gusta un montón Ya sabemos que han puesto las armas Mucho más baratas Estoy contento tío Esto es lo que yo quería Estoy muy contento tío No lo puedo creer No me lo creo de hecho Es que no me lo creo tío Poder tener un arma A ver Nivel 6 Es que esto no lo entiendo mucho Pero lo iré averiguando Poco a poco Juntos chicos Lo iremos averiguando A ver El arma esta se puede subir Ey La pistola también puede tener módulos Vale Los módulos todavía no sé De dónde se consiguen Seguramente yo no estoy A un nivel superior Para conseguirlo Pero da igual tío A ver Vamos a ver Aquí tenemos gadgets Vale Esto sigue valiendo gemas Pero Ey Han quitado uno Han quitado un gadget ¿Por qué tío? No 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 Lo han puesto todo junto ¿No? Vale Pues No sé Eso me da igual No está mal A ver Es que estoy alucinando tío A ver Vamos a ir aquí ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡No! No 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 ¿Esto qué es tío? Ra Redadas ¿Estos son redadas? Ciudad Ciudad Muerta Esto lo vamos a traer al canal chicos Mañana tenéis vídeos de estos en el canal O sea Alucino Seguramente aquí se puedan conseguir los módulos Es que no sé dónde se consiguen O subido de nivel Estoy muy emocionado tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer tío No me lo creo de hecho A ver el cofre Vale Ahora te dan dos cosas en cada cofre ¡Eh! Y han aumentado las piezas Antes eran una ¿No? Ahora te dan dos Eso está muy bien Así podemos conseguir más cofres Más rápidamente A ver Noticias Esta es la actualización Perfecto Tío De verdad chicos Creo que me estoy emocionando Si me dejo algo en el vídeo Es decir Si me he perdido algo Y no lo he visto en el vídeo con vosotros Dejádmelo en los comentarios Porque estoy muy nervioso Y no puedo mirar muy bien las cosas A ver Mira Estoy en el top 3 de aquí De la Liga de Oro Y falta un día Para que Se acabe la temporada Quiero estar aquí Porque así podría ganar Igual me pongo en el puesto 2 O en el puesto 1 Ya veremos Así consigo una cajita Ya veremos lo que hago El caso chicos Estoy alucinando No me lo puedo creer ¿Esto qué es? Un momento ¿Han puesto aquí captura la bandera? Eh Hay más Hay más mapas de captura la bandera Es que esto Lo han cambiado un poco Han puesto Ahora la insignia de captura la bandera aquí Claro Porque la han tenido que resumir un poquito Vale, vale Ya la voy pillando chicos Vale, vale, vale Lo voy pillando Estoy muy flipando El Battle Royale Lo han puesto en esta parte Los mapas de Navidad No los han quitado Eso es un dato muy importante chicos Quiere decir que seguramente Los mapas de Navidad estos Los dejen ya para siempre Y en Navidad ¿Vale? En las Navidades de este 2019 Saquen mapas nuevos seguramente Tiene sentido Porque si no Los hubieran quitado ya A ver Por aquí todo igual Y todo igual Perfecto Buah tío Esto serán las raids Esto serán las raids Estoy alucinando en serio Y el Battle Royale ¿Cómo será tío? O sea Hay muchísimas ganas chicos De que se acabe este pase de batalla Para darle cañita al siguiente Así que nada Vamos a ir dejando el vídeo Pero voy a reaccionar al vídeo De Facebook Que ha salido ahora mismo Y pues chicos Voy a deciros algo Antes de grabar este vídeo Lo estoy grabando muy tarde Pero antes de grabar este vídeo Había grabado otro Que automáticamente No vale para nada No lo puedo subir al canal ¿Sabéis por qué? Os lo voy a decir En el vídeo que he grabado ¿Vale? Antes que este Porque yo no sabía que hoy Iba a salir la nueva actualización Yo pensaba Que la nueva actualización Iba a salir Dentro de 5 días Os lo juro A finales de mes Ha sido una sorpresa increíble Pero bueno Antes de todo eso Yo he grabado un vídeo Donde os contaba Que no voy a volver a gastarme Más dinero en el juego Hasta que no salga La nueva actualización Porque me estaba dejando la vida Por eso yo no actualizaba chicos Esta arma de aquí Por eso no la mejoraba al máximo Porque me iba a gastar Un montón de pasta Pero ahora Pensándolo bien Puedo mejorarla si quiero Y puedo traeros Una review de esta arma Próximamente Así que Aparte de que traeré Las reviews De todos los mods Estos de aquí ¿Vale? Los módulos que vaya descubriendo Y de todas las cositas ¿Vale? Entonces en ese vídeo Os decía que no iba a comprarme Más cosas Porque era un timo Tío No podía ser Hasta que saliera La nueva actualización Pero ya está Ya ha salido tío La tenemos aquí ¿Cómo que vale este arco? 20 moneditas tío Nivel 2 Ahí te ponen los niveles De cada una tío Es que no paro de verlo Me estoy emocionando mucho Algunas armas Sigue siendo caras Pero es normal Fijaos Esta arma es la mejor De hecho era una de mis favoritas Pero no sé chicos Estoy muy contento Seguramente me deje cosas Voy a mirar aquí un poquito La armadura Tiene módulos ¿Veis? Los módulos son como habilidades Que puedes ir poniendo nuevas Chicos En plan Resistencia al fuego Por ejemplo O resistencia al veneno O que si se acerca alguien a ti Lo envenenas durante 2 segundos Por poner un ejemplo Son habilidades que puedes ir poniendo A las diferentes cosas Un momento ¿Los gadgets Tienen módulos? No Esto sí que no Bueno Pero no están mal Muy baratitos Es que yo alucino Me estoy emocionando Las skins ¿Cómo serán? Todo lo mismo Las mascotas A ver No Las mascotas son iguales ¿Cómo que son iguales? Vale muchísimo menos Subirla de nivel Esto me costaba antes 300 o 400 monedas Esta tarde cuando he grabado Y ahora cuesta 120 Perfecto Entonces ahora mismo Las monedas Deberíamos comprarlas Es decir Lo que más tenemos que comprar Chicos son monedas de aquí ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? ¿Las gemas existen todavía? Sí Las gemas existen Fragmentos ¿Cómo que fragmentos? No tengo ni idea De lo que estoy viendo Estoy como flipando ¿No? Lo siguiente Pero vamos a ir dejando el vídeo Chicos Si me he dejado algo Decídmelo Voy a reaccionar al vídeo Que ha salido De Pixel Gun En Facebook Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao No me lo puedo creer tío O sea No me lo creo No me lo creo Increíble tío No me lo creo No me lo creo